Después de hacer unas declaraciones en inglés, durante una entrevista con el jurado, se convirtió en la candidata más controversial de reinado. Como recordarán, Miss Bolivia dijo que no todos en su país eran indios, pobres y de baja estatura, algo que por supuesto causó la indignación en Bolivia. Bueno, fue un adverbio que se malinterpretó. Yo dije lamentablemente y ellos creyeron que era lamentablemente ahí esa cultura. Yo dije lamentablemente solo se conoce eso. Mi país tiene muchísimo más también por ofrecer. ¿Sentiste rechazo en algún momento y pensaste tal vez en renunciar a este evento? No, en renunciar nunca. Yo realmente, acá me presto el discurso de muchos presidentes, yo voy a terminar mi mandato. Dicen que la gente en Bolivia está un poco indignada. Yo sé que no soy monedita de oro, no le puedo caer bien a todo el mundo, pero bueno, así es la vida. Yo ya he tratado de reivindicarme, voy a hacerlo cuando vuelva a mi país, voy a demostrarle que realmente soy una boliviana en pura cepa y que quiero muchísimo a mi gente. ¿Cómo crees que te van a recibir ya cuando llegues allá? Ya me dijeron que me van a recibir con bandera.